Buenos días chicos. Buenos días maestra. 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 Bien, vamos a empezar con un aviso importante sobre su actividad número 2. No sé si ya pudieron entrar al classroom y ver que le puse fecha a la actividad número 2. Para poder hacerla tienen que entrar primero a la plataforma de la escuela. Entran a la plataforma de la escuela y en donde está mi materia. Van a ver que está dividido por pestañas. Cada pestañita es una unidad. Van a buscar la que dice conocimiento y pensamiento. Y ahí van a entrar. Hasta abajo van a ver que están los archivos del ADA 1 y ADA 2. Y abajo de esos archivos van a ver un foro. Es algo que tiene como un chat. Es un foro que se llama conocimiento y pensamiento. Ahí van a entrar. Van a leer las instrucciones y van a hacer lo que les están pidiendo allá. De todas maneras en el archivo del ADA 2 también está la instrucción de que participen en el foro y sobre qué tienen que hablar y demás. Esa participación en el foro, lo que escriban de ustedes y lo que le escriban a un compañero como lo pide la instrucción, lo van a copiar y lo van a pegar en el archivo donde están las instrucciones del ADA 2. Lo van a guardar como se pide la instrucción, o sea, su nombre, apellido, grupo, grado y grupo y qué número de ADA es. Y lo van a subir al Classroom. Para que cuente la calificación, tiene que haber la participación en el foro de la plataforma y el archivo del ADA 2 en el Classroom con lo que pusieron en el foro. Ok, tienen hasta el viernes 11 de septiembre para hacer esta actividad, simplemente es para reafirmar lo que vimos la semana pasada del conocimiento y pensamiento. Y con respecto al tema de esta semana, la presentación que les voy a poner ahorita, no le deje entrar a la plataforma de la escuela, tienen que, lo de la plataforma para poder entrar, tienen que checarlo directamente con la escuela, con el maestro Joel, para que les resuelva el problema. Si por más que le ponen su usuario y contraseña, como debe ser, no los deje entrar, entonces tienen que hablar a la escuela. Y vuelvo a explicar, así resumido. Entran a la plataforma de la escuela, buscan el foro en donde está la unidad 1. Bueno, siguiendo la instrucción, hacen lo que les pide que hagan, lo que escribieron allá, lo copian, lo pegan en el archivo del ADA 2 y ese archivo lo suben al Classroom. Eso es lo que hay que hacer. Y tienen hasta el viernes, antes de las 5 de la tarde, para ambas cosas. Si solo hay archivo y no hay comentario en el foro, vale la mitad. Si hay en el foro, pero no subieron el archivo, vale la mitad. Si no hicieron ninguna de las dos cosas, no hay puntos. Si lo hacen atrasado, hay penalización. ¿Ok? Ahora sí, con el tema. Leonardo, entras a la plataforma de la escuela, buscas el foro, participas en el foro como se te pide, copias lo que escribes, pegas en el archivo de la rúbrica del ADA 2 y lo subes al Classroom. Es todo. No es complicado. Participa en el foro, lo que digan allá se copia y pega en el archivo. Es todo. De nada. Ahora sí, como les dije, la presentación del tema de esta semana ya está en el Classroom y en la plataforma de la escuela. Ahorita lo que van a hacer es tomar apuntes. No tienen que copiar por completo porque eso ya está ahí. Y con esa información vamos a trabajar el ADA 3. Así que vamos a prestar atención y a tomar apuntes. Preguntes, por favor. Maestra, sobre su libreta, ¿usted nos va a ir avisando cómo va a estar la organización? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo va a estar organizada su libreta? ¿A qué te refieres con eso? Sí, usted nos va a ir avisando cómo debe estar organizada su libreta. ¿A qué te refieres con eso? O sea, que nosotros ya ahorita vamos a hacer la portada. Yo no pido portada. Sí, por eso. Ok, gracias. O sea, la portada es opcional, ustedes se la dan. Pero no es así de que yo les pida o les cuente en su calificación que tenga la portada. Eso a mí no me interesa. Cuando tienen una libreta compartida, pues ahí sí es necesario que pongan a partir de dónde es mi materia para que puedan tenerlo en un solo lugar todo. Porque luego pasa que es compartida, pero en una hoja tienen química y en la que sigue tienen inglés y en la que sigue tienen mi materia y luego vuelven a tener química o ponen otra materia y está todo revuelto. No. Entonces yo les dije, si van a compartir la libreta, organicen su libreta. O sea, pongan química en un solo lugar, mi materia en un solo lugar, la otra materia que le vayan a poner, si van a hacer más de dos materias. Eso ya es responsabilidad de ustedes. Pero yo, portada, no pido. Mínimo que al ser compartida, pues que sepan dónde empieza y dónde termina lo mío. Y si es una sola libreta, pues está más fácil porque solo es mi materia. Y ya. O sea, no les estoy pidiendo nada más. Ok. ¿Ya lo pueden ver? ¿Ya pueden ver la presentación? Sí. Bien. Empezamos con el pensamiento lógico. Esto ya es unidad dos. La unidad uno ya la terminamos. Antes de empezar a ver cómo se forma nuestro pensamiento lógico, vamos a definir qué es la lógica. Es la base de todo. Si no sabemos qué es lógica, pues no vamos a poder estar conscientes de todo lo que implica. El pensamiento lógico, nosotros lo formamos por años. Esto tarda años en formarse. No es algo que adquieran de un momento a otro. Empiezan a hacerlo desde que son bebés y se termina de formar alrededor de su pubertad entre los 10 y los 15 años, más o menos. Todo ese tiempo hacemos todo lo necesario para adquirir pensamiento lógico, como debe ser por completo. Pero digo, esto lleva años. Y ya lo empezaron a hacer. ¿Qué es la lógica? La lógica tiene muchas definiciones. Desde que Aristóteles, que es el creador de la lógica, pues la creó, hizo su propia definición. Pero conforme otras personas se interesaban por la lógica y estudiaban a la lógica y hacían sus aportaciones, fueron dándole también una definición. Para fines académicos usaremos la siguiente. O sea que esta ciencia, que es la lógica, lo que le interesa es la estructura que le damos a nuestro pensamiento. ¿Qué tanto está implicado para que esa estructura se forme y que nosotros podamos diferenciar entre lo verdadero y lo falso? Y que a partir de esa diferenciación, que podamos decir qué es verdad y qué no, podamos establecer las normas para que al momento de investigar sobre algo o hacer un descubrimiento o algo, pues sepamos qué es verdad y qué no es en esas actividades. Lo primero que tenemos que ver y que aprendemos cuando empezamos a formar el pensamiento lógico es el concepto. ¿Alguien sabe qué es concepto? ¿Alguien sabe qué es conocimiento lógico? que tenemos nosotros mismos. ¿Sobre qué? Sobre una persona o algo o alguna situación que esté ocurriendo. ¿Puede ser? Tal vez. Puede ser. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Son construcciones o autoproyectaciones mentales. Construcciones o autoproyectaciones mentales. ¿Qué técnico se escucha eso? Pero puede ser. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Es como una idea que tenemos o lo que entendemos de algo. Puede ser también. Muy bien. Una representación de un objeto. Bueno, esa es parte de... Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es esto? Es un lápiz. Es un lápiz. Ahora, ¿cuál es el concepto lápiz? ¿Cuál es el concepto lápiz? ¿Cuál es el concepto lápiz? Es un objeto. Ajá. Y su finalidad es para escribir. En este caso, pero... ¿En serio eso es el concepto? ¿O eso es lo único del concepto? Es amarillo. Tiene una goma... Ajá. Está hecho de mal. Ajá. Bueno, en este caso es pequeño. Ok. Ahora, con las características que acaban de decir. si el lápiz dejara de ser amarillo, ¿dejaría de ser un lápiz? No. No. Si este lápiz no tuviera borrador, ¿dejaría de ser un lápiz? No. 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 Ok. Si este lápiz no fuera de madera, ¿dejaría de ser un lápiz? No. 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 ¿Y si este objeto fuera de otro tamaño, ¿dejaría de ser un lápiz? No. 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 ¿Cuáles son las características que lo hacen ser un lápiz? El poder pintar o escribir. ¿Y? El carbón que tiene en la punta. El que tenga carbón, el que tenga punta, el que lo podamos utilizar, el que no sea útil aún. El grafito. Aún esté sin carbón, no tenga goma, pero si, pero si no sirve. El grafito. Pues, sí, el grafito. El grafito. Y otra cosa, el hecho de que tenga un cuerpo, no importa el material, pero que tenga cuerpo. Si le faltara algo de eso, si no tuviera grafito, ¿seguiría siendo un lápiz? Sí. Si no tuviera el grafito, ¿seguiría siendo un lápiz? No. Si no tuviera el cuerpo, sea de madera, sea de metal, ¿seguiría siendo un lápiz? 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 No sería un lápiz. Sería un simple pedazo de grafito. Vamos a ver cuáles son las características de los conceptos para que sepamos cuándo realmente es un concepto y cuándo no. Primero que nada, es nuestra primera forma o estructura. Es lo primero que aprendemos, lo primero que nos enseñan y es con lo que empezamos a formar lo demás. Si no tenemos conceptos, no podemos hacer lo demás. Segundo, mediante el concepto pensamos o aprendemos. Ese aprendemos es de aprehensión, no de aprender. Por eso lleva H. Es de lo que se retiene acá. Las características esenciales de un objeto. Allá está la clave. Las características esenciales. O sea, esas características que tiene un objeto y si no las tuviera, dejaría de ser ese objeto o no sería ese objeto. Las accidentales, las características accidentales, son las que puede o no puede tener el objeto y no afecta en nada. Sigue siendo ese objeto. Por eso las primeras características que me dieron, el color, el tamaño, el material del que está hecho, los accesorios, por decirlo así, si no los tienen no pasa nada o si cambian no pasa nada. Pero si eso pasara con las esenciales, o sea, si no la, si no tiene algo de eso, entonces dejaría de serlo. Y eso es lo que nosotros retenemos acá, las características esenciales. Mediante un concepto pensamos un objeto sin afirmar ni negar nada de él. No podemos hacerlo porque el concepto en sí pues es una palabra que encierra las características del objeto. No estamos armando una oración como para afirmar, o sea, decir que sí o que no. eso lo vemos hasta el siguiente nivel o la siguiente estructura que aprendemos después de los conceptos. Pero mientras, los conceptos son lo que son. Tiene un carácter general que no se refiere a un objeto en particular, sino a todos los existentes y posibles. Al decir el concepto lápiz, no solo me estoy refiriendo a un lápiz, ni tampoco me refiero al lápiz que yo tuve el contacto para decir que es un lápiz, sino que me refiero a todos, todos los lápices, de todos los tipos que hay y en donde haya lápices, todos. Igual si llego a decir manzana, todas las manzanas entran en el concepto manzana. si yo digo celular, todos los celulares se incluyen en el concepto celular, todos, sin excepción. También tiene un carácter abstracto porque en cuanto a idea o representación intelectual de los objetos, no es algo tangible, no se toca, ni se siente o huele, sino que solo es un pensamiento captado por la mente. El concepto en sí yo no lo puedo ver. Puedo ver al objeto que me permitió armar el concepto. Puedo ver escrita la palabra que me dice que así se llama el objeto. Pero el concepto en sí uniendo nombre con sus características no lo podemos ver. Eso pasa aquí adentro. ¿Y cuándo vamos a ver que hasta cierto punto es tangible mi concepto? Cuando lo escribo, cuando lo expreso. ¿Y cuál va a ser la forma en la que expresamos un concepto? Es el siguiente punto. Todo concepto se expresa por un término o palabra. si yo les hubiera puesto la palabra lápiz esa palabra es el término. Así se llama. Es su forma de expresarse. Y cuando pensamos o vemos la palabra escrita enseguida se forma la imagen del objeto. Y lo mismo pasó al mostrarles la imagen. Una vez que lo vieron lápiz la palabra. Necesitan ambas para que se pueda formar el concepto. Al formarse todo concepto comprende imágenes o representaciones sensibles. Como les dije, para que nosotros tengamos el concepto completo tiene que haber su nombre, tenemos que saber cómo se llama, y tiene que haber un objeto del que yo me forme la representación acá. Si yo conozco la palabra, pero no el objeto al que hace referencia, que nunca lo haya visto, entonces no hay concepto. si yo lo he visto, estoy frente a él, y tengo las características que puedo observar, pero no sé cómo se llama, no hay concepto. Tienen que haber los dos. Siempre se refiere a un objeto o clase de objetos. Siempre vamos a hacer referencia a algo que podemos ver. en el caso del lápiz, pues usamos lápices y los hemos usado desde que nos enseñaron a escribir. Entonces sabemos que la palabra lápiz hay un objeto al que le corresponde ese nombre. O puede ser varios. Puede ser considerado como algo susceptible de ser definido o desarrollado por medio de otros conceptos. Para definir a un concepto normalmente utilizamos otros. Por ejemplo, cuando empezaron a decirme las características del lápiz, incluyendo la de ser útil, el concepto de utilidad es es el que estamos usando para definir al lápiz. Cuando hablamos del color, el amarillo es un concepto también. El grafito es un concepto, la madera, madera, es un concepto también. Estamos viendo que varios conceptos los utilizamos para definir a uno solo. ¿Sí quedó claro todo esto? ¿Seguros? Gerardo dice que sí. Ok. Valeria también dice que sí. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo se forman los conceptos? El procedimiento es muy parecido al de adquisición de conocimiento, solo que en la parte de la mente es un poquito más más de lo que hace nada más el conocimiento. Primero, pasamos por dos etapas cuando formamos conceptos. La primera es el nivel sensible que es la que tiene que ver con nuestra interacción con el objeto tangible y el nivel lógico o abstracto que es la parte de la mente. En nuestra parte sensible vemos que tenemos las sensaciones, o sea, el hecho de que nuestros sentidos capten al objeto que estén trabajando en esa interacción. Las percepciones, el hecho de darnos cuenta con nuestros sentidos de que tenemos cosas alrededor que son captadas. Y las imágenes, que una vez que está la interacción, pues ya tengo la imagen del objeto que se va a formar en mi mente y que ya no lo necesite físicamente para saber cómo es. En todo esto, los sentidos intervienen al 100%. Puede ser que usemos uno más que otro, pero es la interacción que tenemos con los sentidos la que cuenta en esta parte, por eso se llama nivel sensible. Sensible sentidos. Cuando llegamos al nivel lógico, o sea, después de hacer todo esto, vamos al nivel lógico, que es cuando formamos el concepto. Hacer la unión de lo que veo con el nombre que le voy a dar, o el nombre que ya tiene, pero pues que me enseñaron que tiene. Entonces, uno eso y ya formé el concepto. A partir de los conceptos se forman otras estructuras que en este caso son los juicios y los razonamientos. Esos son dos temas que vamos a ver más adelante, pero es a partir de aquí que formamos esos que vamos a ver después. En todo este proceso interviene más que nada la mente. Todo eso ocurre en nuestra cabeza, que luego sale, pero eso es otra cosa. ¿Quedó claro esto? Para que vean todo lo que hay detrás de una simple palabrita que aprendemos y de todas las que hemos aprendido. ¿Cuáles son las propiedades lógicas del concepto? Tiene dos. La extensión y la comprensión. La extensión hace referencia a la cantidad de individuos, de objetos, de elementos que pertenecen a una clase. O sea, como les dije hace rato, si yo digo celular, pero celular haciendo referencia a los teléfonos, si yo digo celular, ese concepto, esa palabra, va a incluir a todos los que sean teléfonos celulares, sin excepción. entonces ahí la extensión de la palabra celular, del concepto celular, es muy, muy grande, muy grande. Y esa es su extensión, la cantidad de individuos incluidos. En la comprensión tiene que ver con las características o con las propiedades de los conceptos, la parte cualitativa. Si yo a celulares le llego a agregar otro concepto, por ejemplo, que diga celulares Motorola, por decirlo así, se reduce a los que sean de esa marca. Ya no estoy hablando de todos los celulares existentes, habidos y por haber, sino que ahora son todos pero Motorola. Y ahí mi extensión disminuyó. Y si yo le llego a decir, no pues, celulares Motorola de color negro. Ah, me voy a enfocar nada más en los que sean de esa marca y que tengan ese color y lo redujo. La relación entre ambas propiedades es a mayor extensión, menor comprensión. o sea que mientras más individuos se incluyan en un concepto, quiere decir que no hay tantos conceptos ahí. A mayor comprensión, menor extensión. O sea, que mientras más conceptos use, mientras más palabras use, menos individuos van a entrar. Así está relacionado. ¿Quedó claro? Es casi casi como una fórmula matemática. Mientras más haya de uno, menos hay del otro. ¿Cómo se clasifican los conceptos? Los criterios para hacer esta clasificación son tres. Por su extensión, o sea, por la cantidad de objetos que se incluyen en los conceptos. Por su comprensión, por la cantidad de conceptos que usemos para definir uno solo. Y por su perfección, esto hace referencia a la claridad que tenemos ante el concepto, o sea, si nos queda claro o no. Vamos a ver los que son por extensión, son muchos, pero algunos como que complementan a otros. empezamos con los genéricos o supraordenados. Este tipo de conceptos son los que son muy generales, o sea, que abarcan a muchísimos individuos. si yo digo seres vivos, no te preocupes hijo, a veces pasa, nada más hay que checar la presentación después y si tienes dudas me preguntas. Los genéricos son los muy grandes, si yo digo seres vivos, ¿quiénes están incluidos allá? Pues los humanos, animales, plantas. Exactamente. Todos los seres vivos. Exacto, todo ser que vive, que vive, se mueve, respira. Vamos con los específicos. Los específicos son conceptos que precisamente se subordinan con respecto a los de mayor extensión o supraordenados y no son más que lo que hemos denominado especies. O sea que estos conceptos son más chicos que el anterior y vamos a suponer de seres vivos yo pues digo animales. ¿Animales es más grande o es más chico que seres vivos? Es más chico porque se refiere a todos los animales. Exacto. Ya solo nos enfocamos en animales. Ya no tomamos en cuenta a las plantas ni a bueno el ser humano entra como animal entonces dejamos de lado a las plantas y nos enfocamos en los animales. Fuimos más específicos y si yo llego a decir animales acuáticos pues solo los animales acuáticos exactamente todos los animales acuáticos solo los que los que viven en el agua o los que necesitan del agua para para vivir y así sucesivamente esos son específicos voy bajando los coordinados son los que están al mismo nivel en el caso de que lo fui bajando de seres vivos pasé a animales pero las plantas también son seres vivos entonces animales y plantas están en el mismo nivel no te preocupes hija son coordinados porque están a la misma altura en el caso de la división que hice con los animales que hay terrestres hay acuáticos hay aéreos esos tres están en el mismo nivel y a eso se refiere con coordinados imagínense que fuera una pirámide y vamos bajándolo así los que quedan a la misma altura son coordinados conceptos universales eso es muy parecido a los supraordenados porque hace referencia a todos los conceptos de la misma clase y normalmente cuando queremos expresar que es un concepto universal usamos la palabra todos todos los lápices todos los animales todos los libros así los conceptos particulares son nada más algunos elementos no todos y también en este concepto normalmente utilizamos la palabra algunos para hacer referencia que no son todos algunos muñecos algunas tazas etc 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 los conceptos singulares o individuales como el nombre lo dice se refieren a un solo objeto a un ser a un individuo si yo llego a decir este sotanita menganita fulanito esos son individuales es con cualquiera pero que aplique a un solo objeto y conceptos colectivos son aquellos conceptos que se aplican a un grupo homogéneo de individuos manada parvada enjambre todos los conceptos que hacen referencia a un grupo de algo son conceptos colectivos porque sabemos que al utilizarlos se incluye más de un más de un elemento por su comprensión o sea por la cantidad de conceptos usados tenemos de cuatro tipos los simples que son los que tienen una sola característica una sola y hasta ahora y creo que así seguirá siendo siempre solo hay un concepto que tiene una característica nada más y ese concepto es el de ser porque la característica del ser es ser no tiene otra los complejos esos son los que normalmente usamos son son aquellos que se forman a partir de otros conceptos los cuales se unen sin un nexo necesario a veces puede parecer que fueron elegidos al azar pero el chiste aquí es que se usen otros conceptos para definir a uno como vimos con el lápiz que el concepto de madera el concepto de grafito etcétera etcétera pero son otros que están formando el de lápiz los abstractos son los que no tienen un contenido tangible los valores son conceptos abstractos los números son conceptos abstractos no van a ver a un número caminando por la calle jamás lo que hacemos cuando los escribimos son representar a los números son las representaciones que usamos para que sean tangibles pero no lo son los abstractos son totalmente no visibles los concretos a diferencia de los anteriores expresan un contenido que hace referencia a un sujeto que lo posee o sustenta estamos hablando de los valores la generosidad en sí no la podemos ver pero si podemos atribuirse lo a alguien para que se vuelva un concepto concreto decir que alguien es generoso generoso es un concepto concreto concreto porque se le está aplicando a alguien generosidad es abstracto generoso concreto dudas hasta acá no ok entonces aquí lo vamos a dejar porque ya va a terminar la clase mañana vamos a continuar con este tema si quieren adelantar y leer la presentación de lo que sigue es posible lo pueden hacer y pues ya mañana continuamos en videoconferencia y el miércoles en classroom para hacer la actividad tres no se les olvide hacer su actividad número dos tienen toda la semana pero precisamente porque sienten que tienen toda la semana luego lo dejan a lo último que tenga fecha y hora límite no quiere decir que ese día a esa hora se entrega se puede entregar antes y si lo tienen antes mejor para que el fin de semana estén libres y no se presionen tanto así que no se les olvide por favor hacer el hada dos y mañana continuamos con este tema ok buen día maestra buen día hija nos vemos mañana cuídense mucho y ahora desconectense todos por favor no se les olvide no se les olvide de la que se les olvide a ver no se les olvide si les olvide siempre un no se les olvide de la Gracias. 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 Gracias.